Fin de semana de Navidad en el que vamos a tener los cielos despejados en gran parte del país. Como vemos en esta imagen que nos envía Bernat desde Mallorca. Muy buenas tardes, sol y ambiente tranquilo para estos próximos días festivos. Situación anticiclónica, aunque con temperaturas bajas, sobre todo por la noche. Esta pasada madrugada, fíjense, hemos tenido heladas en muchos puntos del interior del país. Y para esta próxima noche, la de Nochebuena, esperamos que los termómetros continúen descendiendo, dejándonos valores por debajo de los 0 grados, también en muchos puntos de la península. Y de nuevo, heladas en todas estas zonas que vemos aquí en color blanco. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos cómo han ido llegando nubes al extremo norte de la península, sobre todo al Cantábrico Oriental y al Pirineo Occidental, que ya nos han dejado algunas gotas en puntos de Cantabria, País Vasco y Navarra. Nubosidad también en las Islas Baleares. Estas nubes arrastradas por el viento del norte, que está soplando con fuerza, por ejemplo en Castellón, en algunos puntos han alcanzado rachas de hasta 118 kilómetros por hora y en Girona de hasta 114. En el resto de la península, como vemos, cielos en general bastante despejados y en las Islas Canarias, algunas nubes al norte del archipiélago. Mañana domingo, día de Navidad, esperamos ya que el viento vaya aflojando en la Costa Brava y también en las Islas Baleares. Por el contrario, cobra fuerza el viento del este en el litoral sureste de la península y también en la zona del Estrecho. Este viento va a rastrar nubes hacia las costas de Alicante, Murcia, Almería y también Melilla. Aquí no descartamos que puedan darse algunos chubascos, algunas precipitaciones, pero de carácter débil. En el resto de la península, como estamos viendo, cielos despejados, tan solo con esas brumas matinales en puntos del interior. Y en las Islas Canarias, algunas nubes al norte del archipiélago, pero sol en el sur. En cuanto a las temperaturas, lo veíamos al principio, las mínimas descienden en muchos puntos de la mitad norte y también del centro de la península y las máximas serán un poquito más altas en el Cantábrico. Y por el contrario, descienden, pero de forma ligera, en Murcia, en Andalucía Oriental y también en las Islas Baleares. Y atención, porque los días 26 y 27 de enero, el productor musical y cantante Pitbull aterrizará en España por primera vez de la mano de Europa FM para dar un superconcierto en dos ciudades. Barcelona y Madrid acogerán la gira de esta gran estrella internacional, nominado a siete premios en los últimos Grammys latinos y que es protagonista de auténticos bombazos que se han convertido en números uno en todas las emisoras. Además, Pitbull estará acompañado en este cartel por los DJs Jonathan Castilla y Valdi, por la cantante Eternity y por otro artista internacional que desvelaremos en los próximos días. No te lo puedes perder porque el 2012 arranca con una auténtica fiesta. Consigue a tus entradas en Ticketmaster, Entradas.com, FNAC y Carrefour y disfruta por todo lo alto de este gran evento. Lentes Optifog ha patrocinado el tiempo. Que el VAO no te arruine el día.